Buenas tardes. Sodimac Constructor, bendito marzo, con banca móvil BCI. Nuevo Carmener de Gato, una cepa única y 100% chilena. Gato, típico chileno. Impresoras multifuncionales PIXMA de Canon, impresión con calidad profesional. Tricolor, pintemos Chile lindo. Chilena consolidada y su seguro obligatorio automotriz. Maciza, tu mundo, tu estilo. Experto Mobile, ahora juega Experto desde tu celular, porque con Experto juegue. Chevrolet NBR, el camión más vendido de Chile. DirecTV, nadie queda más en deporte. Haspapis, Work Happy. Y Caja de Compensación La Araucana y su crédito social Marzo. Al aire libre en Cooperativa, todo por el deporte. La semana más feliz del semestre vivió la Universidad de Chile con dos victorias consecutivas, justo antes del Superclásico ante Colo-Colo, Manfred Schwager. Así es, en la Universidad de Chile reconocen que sumar dos triunfos consecutivos ayuda a elevar la moral del equipo, en especial en la antesala del Superclásico del fútbol chileno. Un partido que si bien es muy importante para los azules, en el plantel laico no piensan que derrotar a Colo-Colo salve el semestre ni se preocupan por la posición que los salvos ocupan en la tabla. En el Estadio Monumental no creen que la U llegue debilitada al Clásico de este sábado, Oscar Cortés. Claro, porque los salvos no creen en la idea de tener al frente a un león herido y le dan al Superclásico del sábado la máxima relevancia. Además, ante la nueva posición de Aníbal Mosa en el directorio de Blanco y Negro, los jugadores esperan que esto no genere cambios en lo deportivo. Triste debut de la Sub-17 en el Sudamericano de Paraguay, que podría traer consecuencias Francisco Caneo. Es así porque con una derrota ante Bolivia comenzó la participación de la selección en este Sudamericano. Un revés inesperado en el equipo donde ya se siente que una eliminación temprana en el torneo significara la salida de Alfredo Grelac del Banco de la Sub-17. Pablo Guede aún no ratifica el equipo de Palestino para enfrentar mañana a Montevideo Wanderers en Uruguay. Allá estamos Francisco Ortiz. Exacto porque su último entrenamiento formal sostuvo esta mañana la cuadra de Palestino previo a su partido ante Montevideo Wanderers. Los árabes se realizaron su práctica en el complejo deportivo de Danubio y solamente mañana se dará a conocer el once titular. Incluso durante esta mañana Pablo Guede provocó más de cinco alineaciones distintas. Por lo pronto se sabe que debiese volver al once titular en Copa Libertadores Leonardo Valencia. Además en esta edición de El Aire Libre en Cooperativa, exseleccionadores analizan el mal momento de los representativos menores. Hugo Tocali es apuntado como el gran responsable de los continuos fracasos de Las Rojitas. Conozca también todas las claves para entender cómo se definirá el descenso. ¿Qué pasa si hay igualdad en los promedios? El gerente de competiciones de la ANFP responde todas las inquietudes de El Aire Libre en Cooperativa. Y el teatro de los sueños espera por Alexis. El Arsenal, con el chileno a la cabeza, visita al Manchester United por los cuartos de final de la FA Cup. También juegan Vidal, Pizarro y Fernández. A las dos de la tarde con tres minutos abrimos esta sesión, este panel de El Aire Libre en Cooperativa. Pato Muñoz, Toño Prieto, Pelotazo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, Patricio. Yo estoy contento de haber visto en cancha a Nicolás Yarri, a Cristian Garín. A Copa de Libre, ¿verdad? León Lama, a Podolim. Fue lindo verlos jugar con harta gente, verlos ganar además, que es algo que a la confianza le ayuda mucho. Porque el camino de ellos es un camino bien largo. 18 años tienen los singlistas de Chile. 18, 19, Lama 21, toda gente muy joven. Así que me gustó lo que pasó el fin de semana. ¿Y el Toño Prieto qué le gustó? Pero la caída del tenis chileno en un año, casi del grupo mundial a esta categoría. Ahora cuesta, ahora se echa de menos. A mí me encantó, no, el partido de la Católica y Guachipato. Yo le sumaría un punto a cada uno. ¿La guerra de goles? No, no. ¿Punto bono? No, el fútbol, el fútbol, el espectáculo. Yo le daría un punto bono a los dos equipos. Realmente muy, muy agradable. Muy entretenido ver un partido así. Coincidiremos en lo malo de la jornada, la Sub-17. Partido ganando, terminó perdiendo 3-2 ante Bolivia. No pasa por un buen momento, el fútbol joven de Chile. Preguntas de esta jornada, pelotazo. Hashtag pasión en cooperativa, ¿participa la gente? ¿Quién es el responsable del mal momento de las elecciones menores? Participa, como decías Claudio, con el hashtag pasión en cooperativa. Lo hace Víctor Vallejo. Dice que a su juicio cree que el problema no son los técnicos, son los jugadores. Que apenas corren y no tienen hambre de mostrarse y triunfar. ¿Quién es el responsable del mal momento de las elecciones menores? Toño Prieto, Pato Muñoz. Yo creo que, evidentemente, aquí no siempre marcar uno solo. Porque las determinaciones llegan por varios conductos donde se van tomando decisiones. La decisión de construir este proceso técnico que encabeza Tocali. La decisión de Tocali, en algún momento, de romper el contrato con Mario Salas y de nombrar una serie de entrenadores y luego las decisiones que son cuestionadas. Ya lo escuchamos en un reportaje hace un par de semanas, luego de la sub-20, de entrenadores del medio local, donde se habla de que la organización de los torneos internos del fútbol chileno pasa cuenta. En Chile disminuyeron la cantidad de competencias. Los jugadores son un año titulares porque son los mayores de su categoría y al siguiente son suplentes y prácticamente no juegan porque son los menores de estas categorías dobles. En la mayoría de los países hoy día en Sudamérica hay una categoría por año. Y eso te va pasando la cuenta, te va pasando la cuenta. Compiten mucho más, se acostumbran a ser los titulares en esos equipos, se acostumbran a llevar el peso y no prácticamente descansar un año. Yo creo que la lista y la secuencia es larga y llega el momento donde también hay que revisar al INAF. Todos dicen, no, pero en el INAF salen técnicos. Claro, porque se reciben técnicos. Pero ¿cuál es la calidad del INAF? Uno escucha a los futbolistas que van a, a los futbolistas que están en actividad y que van, les dan la posibilidad de recibir el título en un año. Ellos dicen, mira, nosotros vamos para que nos den el cartón nomás, pero la verdad que poquito nos deja eso. Son críticas que uno escucha en el off, evidentemente. Yo las transmito al aire, pero alguien tendrá que también hacer una verificación de cuál es la calidad del contenido en esa formación de entrenadores. Sí, pues comparto desde el diagnóstico inicial, multifactorial, son muchas cosas que influyen, pero yendo al equipo mismo, yo sumaría lo de los extranjeros en el fútbol cadete en general, el cupo de extranjeros tienen que revisarlo y lo asumirán los dirigentes como un error de ellos. Excepto que su mirada sea tan cortoplacista, bueno, como suponemos que en general, así que, ¿sabe qué? Eso déjelo así. Ahora, Grelac tiene que asumir su responsabilidad respecto de la conducción del equipo. Un equipo que va y, está bien, yo no digo que se miren menos al rival, pero un equipo que va y en el estreno pierde con Bolivia tiene muchas cosas que cuestionarse. Bolivia está, a pesar de haber tenido esfuerzos importantes en su historia como fútbol cadete, hoy está un par de peldaños bajo el fútbol chileno, entonces el resultado yo creo que dice hartas cosas. Obviamente Grelac y el equipo tendrán que jugar el resto del campeonato y después habrá una conclusión mucho más sólida, más consolidada, pero así como sensación inicial es mala. Y este mes la Araucana te apoya con su crédito social Marzo, creado especialmente para enfrentar de mejor manera el mes más difícil del año. Infórmate más en laraucana.cl. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. Hatch Puppies, te invita a andar feliz por la vida, apostar por vivir el presente, reírnos de nosotros mismos y compartir, puede ser la fórmula perfecta de la felicidad. Hatch Puppies, walk happy. Recuerda que en Aurus, además de comprar y vender, tienes opción a retroventa. Es decir, llevas tu joya, te la pagan de inmediato y luego tienes hasta 90 días para volver por ella. Ya sabes, anda a Aurus, Aurus es oro. Hashtag pasión en cooperativa, quien es el responsable del mal momento de las series menores del fútbol chileno. Un tema sobre el que vamos a estar hablando durante todo este programa. Que comenzamos con la información de la Universidad de Chile. Semana feliz, la más feliz del semestre. No hay otra en que la U haya encadenado dos victorias en siete días. La que acaba de terminar es la más feliz del semestre, Manfred Schaller. Claro, dos victorias en seis días, eso sí, recordemos que la U jugó el lunes por el torneo de clausura. Habían perdido con el Audax Italiano en el Estadio Nacional, pero luego encadenaron estos dos triunfos consecutivos. Primero el jueves por la Copa Libertadores ante el Strongest y luego ayer en su visita a San Marcos de Arica por 1-0. Con ese gran tiro libre de Maximiliano Rodríguez que le da esta segunda victoria consecutiva. Algo que dice el capitán de los azules, José Rojas, que ayuda para la confianza de lo que están haciendo en el semestre. Y también para esta semana que tienen que enfrentar a Colo Colo en el superclásico del fútbol chileno. Sí, seguro. Era muy importante ganar, sobre todo ahora que viene el clásico, para llegar con nueva fuerza y muy optimista. ¿De cuánto llegó este triunfo? Mucho, yo creo que es lo que estábamos esperando, ganar dos partidos consecutivos. Así que ahora prepararnos de la mejor manera a lo que sabemos, ya que un clásico, no importa las posiciones que se lleguen, yo creo que un clásico siempre va a ser un clásico. Lo dice también José Rojas que a pesar de lo mucho que se hablaba durante este torneo, durante el semestre, en la U estaban conscientes de lo que se estaban jugando y que no están muertos, que saben que tienen vida aún en el torneo de clausura y quizás con algunas dificultades y también en Copa Libertadores. Lo que viene ahora es muy decisivo, sobre todo Campeonato Nacional y Copa Libertadores. Así que esperamos que estos dos triunfos sean de mucha importancia y mucha confianza. ¿Despertó la U? Sí, yo creo que nunca ha estado muerto la U. Nunca ha estado muerto la U. Nunca ha estado muerto la U. Claro, también Martín Lazarte, que ya deja un poco de lado lo que fue este triunfo anterica por 1-0 allá en el norte y piensa en lo del sábado, 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Una semana especial, dice el entrenador uruguayo de la U. Sí, bueno, sí, una semana especial, distinta. Yo se le digo siempre lo mismo a los jugadores. O sea, el fútbol no es una dificultad, el fútbol es una oportunidad. O sea, hay que tomarlo como lo que es. Cualquiera de nosotros si nos dicen, vamos a jugar un clásico, vamos a jugarlo, espectacular. Entonces, bueno, aprovechar la oportunidad, es un partido difícil, lógicamente, que siempre hay que ganar, el que gana queda contento, el que pierde queda embromado. Y siempre está, la cosa queda media ahí, más o menos. Simplemente es eso, no hay que trabajar. Para nosotros sería muy importante por el momento en el que estamos y que además hay una realidad, nos quedó un poquito la sangre en el ojo en el campeonato pasado haber sido campeón y haberle podido ganar el único partido que perdimos. ¿Hay una consecuencia o una raíz en estas dos victorias que encadenan a la U? ¿Mejoró cosas antes de Strongest? ¿Fue aún mejor lo que hizo en el norte, en Tarica? Tiene que haber alguna razón. Para que haya vivido dos victorias consecutivas, algo que no había logrado en el semestre. Yo voy a... A ver, creo que primero hay una progresión individual de algunos jugadores que más o menos sostenían esos partidos. Digamos que venían teniendo un repunte. Yo creo que, por ejemplo, Uvilla está jugando mejor que lo que jugaba hace, qué sé yo, dos o tres semanas, cuando ha podido jugar. Solo lo digo por poner un ejemplo. Pero además, yo creo que en la U en algún momento se asimiló la situación como una situación extrema. Y yo al menos siento que muchos de los que jugaron con The Strongest, casi la totalidad de los que jugaron con Arica, los vi jugar con una entrega particular, digamos. Yo creo que ellos sintieron que la situación era una situación ya de urgencia. Y dejaron todo en la cancha. Yo creo que la U a ese ascenso individual le sumó una actitud de lucha permanente en todas las zonas de la cancha que a mí por lo menos me llamó la atención y creo que algo tiene que ver con que hayan ganado dos partidos seguidos. ¿Y eso para ti, Pato, en partidos anteriores le faltó? Sí, claro. Le faltó. Más actitud. Sí, yo imagino que algunos más desconectados, otros en bajo nivel. La suma era mala. Yo voy a coincidir en alguna línea de lo que plantea la Sarte. La U no encontraba el juego, no encontraba rendimientos ni colectivos ni individuales. Y díganle como quieran, los dientes apretados, el overol, el de chico a grande, el partido inteligente, todo aquello. Pero la U, digamos, sacó otras virtudes para superar aquello. Y también es cierto, digamos, el regreso de Uvilla y ya la continuidad que va alcanzando se te va transformando en un agente siempre de posibilidades y de posibilidades ciertas. Canales también va dejando atrás de alguna manera la lesión. Son al menos esos signos positivos que podríamos sumar lo de Maxi Rodríguez, que ya no solo es el jugador, digamos, con la esperanza de ese pase definitorio, o un pase con ventaja o una aceleración, sino que además ahora mete un tiro libre. Es decir, te va dando, además de todo lo anterior, estos también detalles de juego que de alguna manera pueden llevar a un mejoramiento mucho más global. Son buenas señales, al menos. Yo creo que los progresos de la U están en relación a sí mismas, pero no deja de ser un equipo que todavía transita por un periodo difícil. La Tauro lo dice. Consiguió una victoria en una cancha complicada, pero está todavía entre los equipos que marchan en la parte baja. Yo creo que el entrenador ayer cuando expresa eso del overall quizás está asimilando algo que es una crítica a sí mismo, porque en algunos partidos la U fue un equipo extremadamente egocéntrico, por decirlo así, porque pensaba solo en sus virtudes que las tiene, y jugaba los partidos así, pero olvidaba, soslayaba que los adversarios le clavaban en las réplicas. No era un equipo que pensara mucho en cómo neutralizar virtudes del adversario, y por eso le han hecho una cantidad de goles bastante alta. Eso yo no sé si se corrige totalmente, es más, ayer jugó con una defensa que uno no podía calificar de titular, porque los titulares estaban lesionados, González y Suárez. Entonces, ¿encontró una mejor respuesta por esos jugadores o porque el equipo trabajó de acuerdo a las circunstancias? ¿Trabajó distinto la U, Igor? Es que lo dijo... ¿Se protegió más? No, no, no creo que sea eso, sino entendió, por ejemplo, que había que jugar más largo, jugó con un punta definido como Venega, ya él lo buscaron. Y dijo la Sarte algo interesante, yo siempre pensé este partido con Venega, claro, porque las características del terreno, en fin, y del propio adversario, lo obligaban a no comprometer tanta gente en la construcción ofensiva. Si uno analiza ayer la U, bueno, tenía a Huilla, tenía a Venegas, obviamente, aparecía Rodríguez, Lorenzetti siempre en una posición intermedia, sin despegarse, y Corujo con su tránsito habitual, pero nada que estuviera fuera del rango normal, digamos, de un equipo que está jugando con ciertas prevenciones. Pero yo desconozco cuál será el planteo ante Colo Colo, es más, sostengo, y no voy a cambiar por la victoria de él, que la cohabitación futbolística de Rodríguez y Lorenzetti, siendo muy interesante desde un punto de vista creativo, todavía deja algunas dudas, porque antes de Stronget, Rodríguez fue un jugador que estuvo, que arrancó sobre la izquierda, después siguió al medio, pero no participó tanto, y obligó, o decretó, digamos, el gran despliegue de Lorenzetti. Ayer un poco fue al revés, Rodríguez se soltó, ocupó un espacio mayor con otras intenciones, y Lorenzetti tuvo que hacer la parte más táctica, porque lo dijo Lazarte, cuando alguien le dice, bueno, usted está jugando con dos volantes creativos, él dice, bueno, pero eso es un poco relativo o mentiroso, porque uno de ellos tiene que hacer un poco la tarea del equilibrio. Entonces, es una fórmula que asoma en estos dos partidos, pero que en definitiva, bueno, tiene que irse perfilando ya con otras características. Por eso digo, para la U era muy importante ganar los juegos, porque estaba en una zona, en la peor zona para un equipo, jugando regular, jugando mal, incluso jugando a veces un poco más que regular, no tenía número. Ahora los tiene, pero está igual en una zona de complicación. No es un equipo que esté, comparándolo con el clásico anterior, porque ahí llegó la U no solo con ventaja en la tabla, sino con una manera de jugar que no modificó. Evidentemente, a la luz del resultado no le sirvió, porque perdió ese partido, pero llegó así, llegó muy definida en su norma futbolística. Esta llega un poco más para que el entrenador haga una especie de artesanía propia del partido, que no sé cuál será. Solo el cogoito va a Jiménez, por lo menos desde mi punto de vista, porque jugó muy bien, en ciertos momentos del partido fue más que bien, digamos, fue clave, porque hay un par de tapadas de él que eran gol del rival, digamos, y ya está dicho largamente lo que eso vale. En un arquero, que los que lo vimos jugar en Guachipato sabíamos que podía atajar, pero que a mí me transmitía la sensación que estaba casi como un adorno en la U, que era un arquero que no iba a tener oportunidades de jugar, básicamente, si Herrera no se las concedía. Entonces, ahora, visto ese rendimiento, yo creo que es interesante, porque él... ¿El debate, dices tú? No sé si para el debate, yo creo que, por último, para alasarte, tener la tranquilidad de decir, mira, pasa cualquier cosa y yo pongo a Jiménez. O, ¿se pone muy difícil la situación de Herrera? Pongo a Jiménez. O sea, si él ataja, es como ataja con Arica. Claro, por lo menos dejó esa bala. O sea, en el debut, lo hice bien, gana algunas cosas. Pero quiero volver a lo de Lorenzetti y Maxi Rodríguez. Para el entrenador, claro, la cabeza le va a dar vueltas para el partido con Colo Colo, sin ninguna duda. O sea, con estos dos tipos, el equipo me mejoró, ganamos. ¿Qué hago? ¿Los sostengo? ¿A Lorenzetti y Maxi Rodríguez? ¿Los sostengo? Yo creo que son titulares, a estas alturas, en este momento son titulares. O frente a Colo Colo, digamos, sigo con un overol más... Porque el rival no es el mismo. Llevan tres partidos, jugando ellos. Sí, pero no se puede poner un calco, porque le ganas Terica y a Strongest. Pero yo te lo planteo, pero jugaron con Inter allá. Pero yo te lo planteo desde el punto de vista de que claramente en ataque tiene dos nombres que son inamóviles, que son Ubilla y Canales. El equipo está. Y hay un espacio ahí libre que es a la izquierda, donde la salida de Rubio no ha surgido un especialista. ¿Juega con dos delanteros ahora? Hará un 4-4-2. O sea, lo apostará. Yo creo que es tema para tomar la decisión, sin ninguna duda, la de sostenerlo y no sostenerlo. Para este partido en específico, tú debes considerar que Colo Colo normalmente tiene juegos de banda muy importantes. Por eso digo, si Lorenzetti va a ir a esa posición, ¿por qué lo hace? Lo hace con toda voluntad, pero ahí en el recorrido largo la cancha no le queda tan cómoda. No le quedó allá en Brasil. Después contra los bolivianos, quizás ellos no tenían algo de strong, un juego tan definido por ese lado, por el lado izquierdo. Derecho de ellos, digamos. Claro, izquierdo de la U. Pero hay que tener en cuenta que va a jugar, si juega esta defensa, es Cuevas, un jugador que ahí está como acomodado también. No creo que sea su función. Por eso es una franja para la conversación. Lo otro, en una estimación de otra naturaleza, bueno, que iba afuera ayer Guzmán Pereira, jugó Martínez. Entonces, nunca él ha optado, me parece, creo no equivocarme por poner a los tres. Espinosa, Martínez y Guzmán Pereira. Hasta ahora no. Algo que pudo haber sido en algún momento. Pero ahora menos porque ya está con esta otra. Yo creo que en ese partido, la presencia de Lorenzetti en cancha con Maxi Rodríguez, el partido lo va a obligar. Ni siquiera es la declaración de intenciones de las artes, el partido lo va a obligar a ir a trabajar al lado lateral izquierdo. Lo va a obligar la pasada de Fierro. Va a ser... Si está delgado o Figueroa. Entonces yo creo que ya es una decisión de saber dónde lo quieres desgastar. Yo personalmente creo, me parece que interpreto de alguna manera también a Igor, yo creo que él desgastado es menos de lo que es fresco para hacer otras cosas. Donde él es más valioso. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que Lorenzetti debiese ser el enganche del equipo y otro, otro jugador debiese ser el que tenga esa tarea. Que tampoco es Maxi, tendría que salir. Es grande la tentación. ¿Por qué? Porque te ha costado tanto ganar. Y con estos dos ganaste. Ganaste dos, no tocó nada. Pero no solo ganaste con ellos dos, sino que los dos fueron importantes. Pero bueno, por algo habló de Loberol. O sea, no es que justo se dio que el equipo... Sino que además, tanto Lorenzetti como Maxi Rodríguez fueron jugadores... Yo creo que va a ser un buen debate. Es que Loberol además pudo apuntar a ellos, ojo, Maxi Rodríguez y Lorenzetti. Sin tener las características, llenaron esa banda en distintos pasajes del partido. Y colaboraron. Sin ser su característica esencial. Lo seguimos debatiendo luego porque uno de los jugadores de la jornada, Miguel Jiménez, lo llamamos hoy un amanecer feliz para el arquero de 34 años que se estrenó con la camiseta de la UMA en Frechaguer. Así, estaba contento cuando habló con Cooperativa. Se mostró feliz por aportar en este triunfo de la Universidad de Chile, por responder cuando fue requerido. Y también ya piensa el arquero Miguel Jiménez, el número uno de la Universidad de Chile en el Clásico de este sábado. Y aunque le gustaría jugar esto, él está a la orden del jefe. Siempre me pareció que el jugar este partido, este superclásico, era muy especial. Creo que se vive de manera total y absolutamente distinta, tanto en la gente como en los jugadores, en el tema mediático, en la prensa, se vive todo muy distinto. Entonces el estar adentro, el vivenciarlo desde adentro, creo que va a ser lindo. Espero disfrutarlo mucho y obviamente espero que seamos los vencedores de este día sábado. ¿Te ilusionas con jugarlo? Mira, yo vuelvo a repetir, y lo he dicho siempre. Yo cuando llegué a la U, sabía la situación que venía y siempre lo dije. Yo cada vez que si en algún momento me tocaba jugar, esperaba estar preparado y rendía a la altura lo que es la U. Y sí, bueno, el mismo predicamento, lo que pasó ayer, a mí en lo personal me invita a trabajar el doble para seguir bien preparado en caso de que en algún momento me vuelva a tocar. Eso, con Miguel Jiménez, que también está consciente, dice él, al igual que el plantel de la Universidad de Chile, que el partido del sábado es muy importante, pero que no por ganarle a Colo Colo van a salvar el semestre, ni tampoco piensan en que vencer al cuadro del cacique va a restarle opciones a ellos para seguir peleando el torneo de clausura. Para mí yo siento que es útil para que sigamos sumando en el torneo, para terminar lo más arriba posible, que es lo que nos planteamos como grupo, porque es claro que la situación en la que estamos no es la más adecuada para el campeón actual. No estábamos rindiendo de la manera que todos esperábamos y de la manera que estamos trabajando, así que yo siento que para mí, en lo personal creo que es un partido importante, pero que no nos ayuda más allá de poder seguir sumando en la tabla y no preocuparnos del río. ¿Da lo mismo que Colo Colo esté arriba y que si ustedes le ganan a Colo Colo pueden bajarlo un poco? ¿No se piensa en eso en este minuto? Yo en lo personal no, creo que no. Yo me preocupo de mi equipo y de poder terminar lo mejor posicionado en la tabla y posiciones valga la redundancia. Eso, también con Miguel Jiménez quien responde también, porque le consultamos a muchas de estas críticas, muchas de estas dudas que tenían hinchas de la Universidad de Chile por su llegada, que con la llegada de un arquero quizás se tapaba la posibilidad de contar con otro delantero tras la salida de Patricio Rubio. Dice Miguel Jiménez que para él esto no es un tapabocas sino demostrar sus condiciones y también dice que le encantaría quedarse cuando termine el préstamo que lo tiene la Universidad de Chile que finaliza a mitad de año. Primero yo siento que es súper normal que cada hincha o cada persona tenga su opinión sobre las llegadas o las ventas en cada equipo, en sus clubes. A mí en lo personal claro que me llena de orgullo el poder rendir a la altura de lo que es la U y de verdad que no me preocupa mucho el tema porque por ahí me decían que había tapado mucha foca y todo ese tema y sinceramente yo respeto mucho las opiniones y si doy vuelta a gente que tenía una opinión distinta de mi persona a este conocerme, bienvenido sea. ¿Te dan ganas de quedarte más allá estos seis meses? Me encantaría, la verdad que me encantaría. Estar en un equipo tan importante como la U no me deja indiferente a nadie y estar acá a mí me llena de orgullo, a mi familia, a todo entonces me siento súper contento, el grupo me recibió súper bien y me encantaría continuar acá por más tiempo. La conversación el día después de Miguel Jiménez, les debe pasar mucho esto a los arqueros. ¿Hizo algo mal Jiménez? ¿Tuvo alguna atajada en que se equivocó? ¿Algún despeje? Creo que no, creo que no, salvo algún saque de meta inicial que tiró por el centro, el viento se lo doyó, le dijeron los demás a la orilla y lo hizo. ¿Qué tenía que hacer para jugar? Pero bueno, a ver, pero también Johnny Herrera, digamos, tiene toda una larga trayectoria en la U, no solo es trayectoria, sino que digamos es uno de los líderes. ¿Es un ídolo de la institución? No, sí, pero también es líder dentro del plantel y tiene rendimiento, es seleccionado, o sea, tiene una larga trayectoria. Ahora, Jiménez lo único que dice, señor, es presente. Hay un arquero alternativo a que, por lo menos en este partido, dije que mostré lo que puedo hacer aquí, punto. O sea, te deja certificado, pero que, no sé, para mí, por lo menos, no es sorpreso, era un arquero de primera división, con recorrido, digamos que estaba en Guachipato, por algo estaba en Guachipato, que jugó en el torneo, hizo partidos en la Copa Sudamericana, por lo tanto, digamos, no es para sorprenderse. Respondió como un profesional, dice presente. Ahora, la explicación de la ausencia de Johnny Herrera, de parte de Martín Lazarte, como la de otros jugadores, apuntaba a un tema de sobrecargas musculares, tomando en cuenta que viene el clásico y que vienen los partidos también definitorios en Copa Libertadores para tener un margen de recuperación. Ahora, es cierto, Johnny Herrera no viene jugando bien. No viene jugando bien. En algún momento hubo alguna molestia en el mundo directivo de la U, con las actitudes de Johnny Herrera, en las cuales le pusieron los puntos sobre las IES, claramente, y uno ve que hay un cambio en esa exposición pública. Hoy día, si no habla nadie en la Universidad de Chile, uno sabe que hay un jugador que sí está en todos los partidos, sale y pone su imagen a disposición de la U, que se llama Johnny Herrera. Pero Herrera, por rendimiento, es muy difícil que salga en la U. No digo ahora, en este partido. Usted lo quiere sacar. No, 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 le digo. Ni Herrera jugando pésimo, comiéndose tres goles dos semanas seguidas, es muy difícil que salga. Por lo que es Herrera en la U. Sí, pero también ayer el entrenador hizo una distinción. Si en todos los goles que le han hecho la U, en alguna Herrera ha sido, digamos, protagonista negativo, pero... Son del equipo, dijo la Sáenz. Obviamente, hay jugadas, hay situaciones en que el arquero tampoco es el único factor. Claro, él tiene una campaña baja en este torneo, como la tuvo muy alta en el anterior. Pero no es para salir en esa campaña. No creo que sea tema eso. Otras cosas van a ser temas. El diseño del equipo, si juega con un puntero o no, en fin, qué volante va por la izquierda. Yo creo que esos van a ser los puntos. No creo que sea este un punto de controverse. Porque esto le tocó vivirlo a Conde, a Garcés. El arquero que llega a la U sabe que llega como un segundo arquero y que necesita que no esté por lesión o suspensión Herrera. Sobre todo en este partido. Ahora, Johnny Herrera está en su plenitud de la edad de maduración de un arquero, por supuesto. A todo el mundo, en algún minuto, la carrera empieza a venir un declive. Johnny Herrera con 33 años. En algún minuto le va a pasar. Yo creo que está en su plenitud. Y de él dependerá, digamos, yo creo, digamos, no. No porque tuvo dos o tres partidos bajos, digamos, va a venir el cambio. Pero también los estrenadores, también esta señal de Jiménez es una alerta. Dice presente. Sí, dice presente. Y el entrenador puede jugar un poquito. Sí, respondió este. Cuidado. Es que, a ver, yo creo que hay varios temas ahí. Porque yo creo que el hincha de la U quiere a Herrera contra Golgolo. Seguro. Quiere a Herrera porque le transmite una sensación de... Del resto del campeonato. Sí. Ahora, ¿cuándo entonces es la discusión respecto de cuánto está atajando uno y cuánto está atajando el otro? ¿Cuándo? En la U yo creo que no es discusión. Después del partido. Ah, entonces no la van a tener nunca. Yo creo que no es discusión. No la van a tener nunca. Yo creo que Herrera no sale. Yo creo que Herrera no sale en esta U. Es que es un partido. Es que es un partido. Un buen juvenil, entonces, para que cuide la banca y Jiménez que ataje en otra parte. Es buen arquero. Le quedan un par de añitos por jugar. Es que ahí es donde yo creo que ya está. Está bien. Los símbolos son para respetarlo. Y si en ese partido además tiene una carga especial y tiene que estar él, está él. Pero lo dejo como pregunta. ¿Cuándo tenemos la discusión de cuánto está atajando el señor Herrera y cuánto ataja Jiménez? ¿Algún día? No, no, pato. Además que lo sabrán ellos en la U. La discusión es después de cada partido. O sea, tú puedes discutir. Claramente Johnny Herrera lleva dos o tres partidos bajo. Eso es así. Punto. Lazarte hace, da descanso, según él dice, porque han tenido mucho viaje, desgaste, todos estos jugadores que están llevando el peso. Le da un pequeño respiro antes de entrar al clásico y a la fase definitoria de la Copa Libertadores. Pone Jiménez, Jiménez dice, yo estoy, puedo jugar en algún minuto, si me necesitan, estoy aquí. Pero la discusión yo creo que es válida. O sea, cualquier jugador, y se llame como se llame, digamos, si los rendimientos empiezan a ser bajos, llega un momento donde salen del equipo. Yo recuerdo que Martín Lazarte, por ejemplo, en algún minuto a Mirosevic, lo dejó afuera. Estaba jugando, pasaba un mal momento, lo dejó afuera y después volvió y volvió a recuperar nivel. Son cosas dinámicas del mundo del fútbol. Ahora, si tú me dices, lo habrá cualquier entrenador, no voy a decir Lazarte, a cualquiera de estos jugadores que son símbolos, ídolos, lo va a dejar fuera en un clásico porque está en un mal rendimiento por dos, tres partidos, yo creo que no. Números que ha roto la Universidad de Chile tras esta semana tan interesante para los azules, pelotazo. Una casualidad para algunos, la U terminó después de diez partidos, uno, sin goles en contra. Después de diez. Oye, con el arribo de Miguel Jiménez a su debut y lo otro tiene que ver con algo que pasó hace trece años, que es lo mismo que están conversando ahora. Un ya avanzado y ídolo, Sergio Vargas, el 2002, no tenía tantos buenos partidos y algunos pedían que entrara Johnny Herrera. ¿Y qué pasaba? Y alternaban, tampoco, Vargas jugó cada vez menos y ahora, tres años después, a Herrera le toca el otro lado de la moneda. Claro, pero en ese caso, Herrera era el proyecto del club que venía. Formado en casa, joven, todo eso. ¿Lo hincha lo pedían en algún momento? ¿A quién? Lo empezaron a pedir. Lo decían Superboy. Sí, Superboy, Superboy. ¿Tiene libre la U? Sí. ¿Hoy día? Es que llegaron bastante tarde, llegaron en la madrugada desde Arica, así que tienen... Como la unidad de la mañana, aterrizado. Así que jornada libre para que puedan estar con la familia y descansar. Mañana temprano vuelven a los entrenamientos junto a Martín Lazarte. Los comentaristas calcan. ¿Tiene que ser así cantaban las que se han hecho? ¡Pato Muñoz! Vamos a cantar por eso. ¿Cómo acordamos? ¡Pato Muñoz canta! Superboy, Superboy... Esta semana, Pato Muñoz canta. Es feliz. Es feliz. Pero es que es igual. Pero es que es... Pato Muñoz no hizo recordar. El hincha de la U, Quiere Herrera. Fiel de la discusión. El hincha de la U. Era una canción permanente. El hincha de la U, ya habló. No sé. Y Quiere Herrera. No coloco lo Quiere Herrera. Lo único que dice que observé un coro aquí entre Muñoz y Prieger. El hincha de la U, ya lo dijo. Pero era, güey. Pero sí. Y es feliz. La Pagosa. Al aire libre en cooperativa. Clásico. Quiere mal en la mano. El sábado a las... No, no le podemos decir a qué hora. ¿Cómo? Porque oficialmente es a las 4, pero... Está oficial. Colo Colo quiere que se juegue en un horario más adecuado para los hinchas. Ese es el argumento. Para los hinchas. Para los hinchas. Colo Colo nos visita, pero está pidiendo y dicen a las 4 de la tarde, no, hagamos algo más agradable para el público. Tipín, 7, pues. Pausa al aire libre en cooperativa. Que ellos pongan los puertos de seguridad. Quédate. A la vuelta, seguimos compartiendo lo bueno de marzo. Al aire libre en cooperativa. Con Claro, vuelve a clases y saca las mejores selfies. ¡Las selfies con los amigos! ¡Las selfies con las compañeras! ¡Buenas selfies campeón! ¡Las selfies con los del equipo! ¡O las selfies con todos los compañeros! ¡Selfie! Contrata tu plan multimedia ultra de Claro desde $25,990 pesos mensuales. Con un smartphone LG, Motorola o Samsung. Y lleva gratis tu selfie stick. Con Claro, es posible. Auros es oro. ¿Conoces una nueva forma de ahorrar para tu futuro? En Auros puedes comprar oro de inversión. Además tenemos gran variedad de joyas de oro. Todo esto solo por la seguridad y confianza que Auros te puede entregar. Infórmate sobre nuestros productos y servicios en www.auruspollería.cl Auros es oro. ¿Y el computador? ¿No lo habrás puesto con las toallas, Burzo? ¡Viejo! ¡El computador no enciende! ¡Está mojado y lleno de arena! ¡Justo ahora que empieza el colegio! Papá, no te estreses. El computador ya estaba viejo y necesitamos uno nuevo. Mira, abre la aplicación BCI Móvil, cursa tu crédito en 3 clics y listo. ¿Viste que fácil y rápido? Descarga. Usa tu aplicación BCI Móvil y bendito marzo. Cámbiate a BCI. BCI somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.flip.cl. Tenemos una Shell donde todos son bienvenidos. Bienvenido el que maneja un camión. Eje simple, doble y triple. Bienvenido el que maneja un tres cuartos. Una camioneta, una van, una SUV, un station, un deportivo, un hatchback, un taxi, un catalítico, una bicicleta, una moto clásica, un triciclo y el que anda a patita. ¡Bienvenidos todos! Nuevas estaciones de servicio, nuevas tiendas UPA, nuevas naves de lubricación y nuevas máquinas de lavado. Con la misma amabilidad de siempre. ¡Bienvenido a Shell! Las marcas Shell son utilizadas por NXSA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG. 32 grados. 32 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para las 3. 23 minutos para las 3. Ya estamos de vuelta para seguir haciendo de marzo un mes redondo. Al aire libre en Cooperativa. La gente ha estado opinando durante todo este programa. ¿Qué pasa con las series menores del fútbol chileno? ¿Quién es el responsable? La Sub-20 sin éxito no pasó a segunda ronda en el sudamericano que se disputó hace poco. La Sub-17 debutó con derrota 3-2 ante Bolivia. Pelotazo. Hashtag pasión en Cooperativa. ¿Quién es el responsable del mal momento de las selecciones menores? Ignacio García dice que la NFP ha tomado malas decisiones al respecto. Y el seleccionado adulto, en este caso Jorge Sampaoli, debería estar más involucrado en las series menores. Oye, déjame aclarar algo. Yo dije que duraba un año el curso para los que jugaban al fútbol. No es que dure un año, pero en la sumatoria sí, pero van durante 3 años, mientras son jugadores activos, solamente los lunes. Entonces si tú juntas todos los lunes prácticamente se transforma en lo que es un año y es muy cortado. Y lo otro que es donde hay diferencias en las series, en los que tienen 18 o 19 años, o sea cuando están terminando su formación de cadetes, es donde ahí se juntan dos series. Entonces ese gran salto queda a veces, digamos, muy huérfano para los que son menores de los que tienen los 18 años. Generalmente son suplentes, es justamente a puertas de entrar a un primer equipo. Y además la modificación de este año del campeonato, donde se han acortado la competencia en cantidad y calidad de partido, también es otro tema, yo creo que por tratarlo. Hora de hablar de Colo Colo. El sábado es el superclásico del fútbol chileno, Estadio Nacional. La NFP lo tiene programado para las 4 de la tarde. Les contábamos antes de ir a la pausa, abrimos por ahí el bloque de Albo. ¿Cómo le va, Óscar Cortés? Bienvenido. Dice la gente de Colo Colo que está buscando el apoyo, fíjense, de la U, que es el local, para pedir que el clásico se juegue en un horario más apropiado para un buen espectáculo. Por ahora está a las 4. ¿Qué tal, Claudio? Por ahora está a las 4 de la tarde, pero ya se ha hablado bastante de esto en el Estadio Monumental, que no les gusta mucho ese horario, les complica jugar en calor. Ha pasado también en otros partidos que han reclamado por lo mismo y ahora buscan el acuerdo con el rival de este superclásico para ver si se puede dar la opción de hacerlo un poquito más tarde para que no haya tanto calor. Exacto. ¿Entremos en esa primero? Clásico a las 4, clásico. Pongámoslo ahora a las 7. ¿Es diferente para la gente, para el espectáculo mismo, el desarrollo del juego? Lo que pasa es que, o sea, yo creo que por la seguridad sí, es muy distinto, es muy distinto, es muy distinto. Y yo sé que al argumento que va a ir Colo-Colo, Colo-Colo quiere plantear que en las Libertadores se puede jugar ese horario. El problema es que en las Libertadores, digamos, Atletico Mineiro, no trae 20.000 hinchas. No hay una rivalidad en todas las calles de Santiago, en los distintos sectores. No están los postes pintados en el barrio con el de Strong. Exactamente, no están pintados. Esa es la gran diferencia. Ahora, sería fantástico que algún día se pueda volver a jugar en horarios adecuados, que sean los más adecuados para ver un gran espectáculo, para los espectadores que no se calcinen en las tribunas y para los jugadores que tengan un buen rendimiento. ¿Cuál fue el último clásico que se jugó pelotazo, que terminara de noche, digamos? A torneo nacional, bueno, puede ser el 99.000, con la U con Colo-Colo en el Monumental. La impervintancia entre los tres grandes fue la Copa Sudamericana del 2005. La Católica con la U jugaron dos partidos de noche, dos miércoles seguidos. A las 9, 8 de la noche, el partido terminó muy tarde y no pasó nada. Antes teníamos la discusión, Igor, cuando los clásicos estuvo de moda jugarlo a las 12. Ahora es a las 4. ¿Cambia el espectáculo futbolístico de las 4 a las 6 y a las 7? Evidentemente, yo desconozco qué temperatura va a ser el sábado. Si usted me dice que hay 35, tiene un efecto. Pero no siempre es así. No es que un horario te determine eso. Ya viene el hombre del tiempo para encontrar con Colo-Colo. Claro. Ahora, efectivamente llama la atención la postura de Colo-Colo, que lo plantea incluso cuando no tiene él la responsabilidad de organizarlo. Lo planteó antes la Unión también, ¿se acuerda? No, está bien, pero que resulta que cualquier costo adicional que suponga un cambio de horario o cualquier problema que se genere después, bueno, no es resorte con Colo-Colo naturalmente. Si la autoridad, yo me pongo en el caso, dice, bueno, mire, lo juzgamos a las 7 y necesitamos tales y tales condiciones, bueno, será el local el que tiene que asumirlo. 31 grados de máxima el sábado. Bueno, si para ellos eso es un factor determinante, que lo expongan, pero no nos hagámoslo en eso. Si se llega a este horario porque hay diversos registros de problemáticas entre personas que se dicen hinchas de los equipos y que terminan transformando todo, no solo en el estadio, sino en el entorno. Me parece una... ¿Quién firma esto en todo caso? No está firmado. No está firmado aún, no hay un documento oficial que sea público sobre esta petición, pero sí se sabe que en blanco y negro están buscando retrasar el partido. Pese a que son visitas, digamos. Ahora, una jugada comunicacional. ¿Perdone, no da jugar en verano después de las 6 de la tarde siempre? Sí, o sea, no da por un clásico, esa es la pregunta. Sí, porque la noche entra en la ciudad... Porque yo he visto partidos de palestinos con Antofagasta, con el respeto de ambos equipos, que no es un clásico de nada y juegan a las 3 de la tarde en la cisterna. Podéis matar a alguien, entonces... Al final, eso no se entiende. ¿El clásico de rentería? Y eso, perdóname, eso es criterio de programación para un negociado armado para el CDF, nada más. El tren programático. Nada más, para que a ellos les quede la programación como ellos quieran. Salud de futbolistas, interés de hinchas, por el aro. Entonces, ahora da la sensación que importa. Aclaré una cosa, esta es la misma discusión que teníamos en enero, y en marzo es igual. O sea, el factor... Sigue el calor. Sigue el calor. Hoy día van a ser 33 y mañana 34. Bueno, todo va a ser juega. ¿Cuánto hay que ponerse chaqueta? Moisés Galindo, que nos sigue a través de hashtag Pasión en Cooperativa, dice... Pero, ¿por qué aquellos de esos partidos amistosos, llamados a las Copas Gatos y otras, se juegan en la noche? Colo Colo Wander, 22-15, jugaron en Valparaíso. No, y han jugado hace un año. Yo fui a Temuco, la U con Colo Colo. Ahí se puede. En Provincia será menos fácil, quizás, controlar eso. Pero es un tema. Yo eché de menos un comentario más profundo del fallo del Tribunal de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en relación a lo sucedido con la U. Y Gord, donde hablaba el fallo, de que hay una sanción para la U, pese a que cumplió estrictamente lo que le pidió la autoridad del Estado chileno. La Intendencia, puso todos los guardias, todos los identificadores, las ambulancias... Todo aquello la U cumplió, según el fallo. Y igual va a ser sancionado. Entonces, yo creo que el fútbol tiene que profundizar en este tema. Solo basta con poner los molinetes, la identificación de los dedos, revisar a la gente. La red compra es la maquinita que le... Yo creo que claramente el fallo de la NFP está diciendo, señores, aquí hay algo más. Aquí hay algo más que nos supera a todos nosotros. Y elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza, tu mundo, tu estilo. Una tinta de 2ML es como un equipo sin defensa ni medio campista. Por eso, cámbiate al rendimiento de las tintas Canon de 8ML y juega con equipo completo. Mayor rendimiento y capacidad. Canon, impresión con calidad profesional. Actualidad de Colo Colo. Semana de clásico. Oscar Cortés. Y que los protagonistas ya esperan con ansias, algunos con ilusión, como los que están viviendo esta semana por primera vez. Por ejemplo, Leonardo Cáceres, el defensa paraguayo de Colo Colo, que comenta que el superclásico se ve mucho fuera de Chile y que quiere cumplir este sueño que tiene de jugarlo. Sí, sí, claro que sí. He visto varios partidos. Andaba siguiendo lo que era el clásico chileno, que siempre se ve en todas partes. Sabemos que este partido no va a ser nada fácil. Así como se dice siempre, un partido clásico no importa quién esté mal o no. El partido siempre da parte y ojalá que podamos ganarnos. Bueno, y Felipe Flores, uno que ya ha vivido esto de los superclásicos, analiza a un rival que está herido, aunque reconoce que la tabla de posiciones no juega en este tipo de partidos. No, para mí se deja todo de lado. Un clásico, obviamente, un equipo puede venir de mejor manera futbolísticamente y con la confianza un poco mejor. Pero se olvida todo, lo que está la de posiciones, lo que es el logro y se juega de otra manera. Así que va a ser un clásico raro porque no va a haber tanta gente, ya saben por el castigo del estadio, pero obviamente que va a haber mucha gente, va a estar todo el país mirando el partido y esperemos que sea un lindo espectáculo nada más. Sí, claro, obviamente que es un partido súper complicado, jugamos de visita ante uno de los equipos grandes de Chile y obviamente que ganando nos da un envío anímico para los últimos partidos que vienen. Una semana en que también ya hay repercusiones sobre lo que se dio con Aníbal Mosa, que adquirió un nuevo paquete accionario, llegó a un 29,8% del total de las acciones de Blanco y Negro, lo que hace equiparar su posición en la mesa directiva con la de Leonidas Vial. 3 a 3 estarían los puestos en el directorio de Blanco y Negro. Esto, bueno, Felipe Flores reveló la posición del camarín Albo ante este tipo de temas. Sí, nosotros no tenemos mucha referencia a eso y no estamos al tanto tanto. Esperemos que se tomen las mejores decisiones, obviamente que a lo mejor puede que haya cambios, pero lo que es el Tito con los dirigentes han hecho una gran labor en el tema de los refuerzos, han seleccionado muy bien la llegada de ellos, así que son respetables solamente las decisiones que se tomen. No sé, te digo, recién son decisiones técnicas, decisiones dirigenciales que uno las respeta nada más. Hasta el momento se han hecho las cosas súper bien. Te digo, en el tema de refuerzos que era lo que se criticaba mucho de la dirigencia a Colo Colo los años anteriores, así que decisiones solamente dirigenciales y uno las respeta no nada más. El ex delantero de Cobreloa también reveló una relación de afecto entre los jugadores y Aníbal Mosa. Es que es muy cercano a nosotros, él siempre está con nosotros y bueno, siempre le damos las gracias por estar escuchándonos las peticiones que nosotros tenemos, extra futbolística, lo que queramos, él siempre nos está apoyando, así que él tiene mucho el cariño de todo el plantel. La composición de este directorio quedaría con tres sillones a favor de Aníbal Mosa, tres de Leonidas Vial, uno que es el que estaría quedando a favor de Hernán Levy, que es una posición que siempre se ve más vista cercana a Vial, y están los dos del Club Social y Deportivo Colo Colo. ¿Dónde están apuntando, eh? Para tener la mayoría, uno de estos dos grupos tiene que tener cinco, por eso se hace muy importante la posición de este Club Social y Deportivo, es por eso que Fernando Monsalve, el presidente de esta corporación, indica que este nuevo escenario le puede dar una posición de mayor relevancia en el directorio. Se ha llegado a un momento en el cual ninguno de los dos bloques antagonistas, o que por mucho tiempo fueron contrapuestos, ninguno de los dos tiene una mayoría. Y surge con más importancia aún la decisión que tomamos como directorio, una vez asumido, de volver al directorio de Blanco y Negro, de tener nuestros dos votos, nuestras dos personas que representan al Club Social. Y como veremos la nueva conformación, depende de cómo se va gestando en el camino. El día de hoy nosotros no hemos conversado con nadie, por lo tanto seguimos siendo simplemente parte de la representación de los socios. Por ahora solo la representación de los socios, pero ahí quedaba, dejaba en claro al menos que no se han acercado a conversar con ellos, seguramente cuando se acerquen a conocer los planes y qué es lo que tiene planeado Aníbal Mosa, algo quizás puede salir de ahí. Segundo revés para León Vial. El fin de semana fue a ver a los amigos de él y no lo dejaron entrar. No pudo. No pudo entrar a la capitán Llaver. La corporación tiene, bueno, por ahora no está claro, ¿no? Esas alianzas son permanentes. O sea, si ellos dijeran, ya, ¿saben qué? Me convenció tal estilo y nosotros vamos a ser pro la reinvial en Blanco y Negro. O vamos a ser pro Mosa. ¿Eso es para siempre? O sea, una vez que ellos decidan, ¿así de importantes van a ser? O sea, se elige el presidente en una votación de directorio. Y ahí se elige. Y ese presidente queda de acuerdo a los estatutos por un periodo que está determinado. Pero la siguiente votación te pueden desconocer el apoyo para otras cosas. Claro, o sea, tú eliges un presidente, pero después cada una de las situaciones se van votando internamente. Todo lo que marca esos estatutos de directorio de Blanco y Negro. Se eligen, digamos, se aprueban las inversiones, las compras, los presupuestos, las grandes decisiones se aprueban en ese directorio. Ahora, también quedaron dos paquetes de cerca de más del, ¿cuánto del 12%? Más del 14%. Claro, lo que pasa es que eran tres paquetes los que se pusieron a disposición. Hay que esperar ahora, hay que esperar si esos paquetes también se compran. Y ahí también, ahí ya puede volver a cambiar. O sea, ahí pueden entrar otras personas que tengan también derecho a voto o alguno de estos grupos. Aníbal Mosa ya no puede comprar más porque están en su máxima, en lo máximo que permite la ley. ¿Puedo enviar tampoco? Sí, él individualmente sí. Él individualmente todavía tiene espacio para comprar. El punto está, esto va a estar movido de aquí hasta que llegue la Junta, aquella accionista en el mes de abril. Y van a haber vaivenes y movimientos para un lado y el otro. Respecto de lo deportivo, digamos que estos son como generalizaciones, pero el grupo de León Vial hoy sostiene a Arturo Salah. Y en ese sentido me parece que es lo más sano que le puede pasar a Colo Colo. Por hoy, que eso siga así. Pero claro, es evidente. Y en lo futbolístico, yo creo que los espectadores que ayer pagaron en el Estadio Monumental, yo creo que los jugadores se iban a haber parado un buen rato a aplaudirlos. Los tipos pagaron algunos buenas lucas para un partido, como se dice en el fútbol, lo manejamos. Ustedes saben que cuando lo manejamos, el espectáculo suele ser a veces bastante débil. Y el público en algún momento en el segundo tiempo, cuando estaban ganando 1-0, pero incluso 2-0 el público los hintó a... querían más del equipo, querían ver más, querían más. Y no se iban del Estadio, se aguantaron hasta el final. Yo creo que ayer los jugadores se quedaban un par de minutos aplaudiendo a sus espectadores. ¿Era para irse a Colo Colo? ¿Era algún minuto? Sí. Un señor andaba vendiendo almohadas por ahí, pasaron vendiendo en la tribuna. No, pero sería que el adversario no tenía recursos para generar un mayor esfuerzo. Evidentemente, pero claramente Colo Colo sí tiene recursos. Y ellos, esos espectadores, van a ver los recursos de Colo Colo, que vienen en alza, que están ahí pisándole ya los talones al líder del campeonato. Pero no 3-0 el equipo, Toño. Sí, pero te vuelvo a decir, lo numérico, sí, es fabuloso. Tuvo 50 años más y dicen, oye, 3-0 me pasaron por arriba, fue un espectáculo. Pero viste que los vendedores ambulantes al tiro se dan cuenta si va a llover, si la gente tiene hambre, saca el tiro. Un tipo pasó, andaban vendiendo almohadas. No sé, no estaban en el estadio, así que si tú me dices que la gente reprochaba... No, no, al contrario, Igor. No, no, el público se quedó porque esperaba más de Colo Colo y lo hintó al equipo, lo aplaudió, lo alentó, estuvo ahí a firme. A firme con el equipo. Y recién cuando quedaban 2-3 minutos se fueron. Un partido totalmente definido. O sea, en el resultado y en el tema del juego. Lo que leo en tu comentario es que en el fondo Colo Colo le falló a la gente porque no... Claro, debieron un poquito más... Pero es que a lo mejor Colo Colo está en esa capacidad. Un postrecito, un postrecito. Por el desgaste que tiene, a lo mejor Colo Colo eso es lo que es en este minuto. O eso es lo que quiso hacer. Pero eso es el fútbol. Yo creo que es lo que es. Es lo que puede dar. Ojo, Fierro fuera, Suazo fuera, Vecchio fuera. Tenía a varios afuera, eso es cierto. Valdés fuera en el otro 55, mostrando una realidad. El público sí está con el equipo, el público. Y eso es lo que yo destaco. Hizo el trámite, digamos. Hizo el trámite Colo Colo ganó. Se acercó al liderato. La Universidad de Concepción no tuvo capacidades para incomodarlo. Colo Colo, libre en esta jornada, Oscar Cortés, ¿no? Sí, libre Colo Colo luego de esta victoria 3 a 0 sobre la Universidad de Concepción. Contundente 3 a 0 podría ser un hincha que leyó el diario y le diría nomás. Es que sí, es que es contundente. Eso sí. Victoria clara. Maciza. Es que por eso te digo. O sea, si vamos a comentar los números, o sea, si vengamos, vemos la tabla de posición, decimos, este es el mejor, este es el último, este es el peor y nos vamos nomás. Tú hubieras sido hincha de Colo Colo y no hubieras estado trabajando. ¿Tú hubieras ido en qué minuto? Uf, como a los 10 del segundo tiempo. Pero es que ya me habría estado en mi casa. Yo entiendo tu punto de vista, pero ¿sabes qué pasa? Tengo una discrepancia de fondo. Para mí el espectáculo en un juego siempre tiene dos visiones, dos enfoques. Yo vi, por ejemplo, un partido el sábado entre Palestino y O'Higgins, muy disputado, muy entretenido para quien no tenía nada que ver con ninguno de los dos equipos. Probablemente los entrenadores analizan los goles y establecen otras variables. Pero era un partido muy parejo, siempre parejo. Entonces, evidentemente, el espectáculo estaba garantizado porque existía esa paridad y la incertidumbre te llevaba a eso. Pero cuando un equipo en determinado partido monopoliza tanto el juego o no corre riesgo, normalmente no es tan atractivo como puede serlo en el caso que yo puntualizo. Entonces, si la duda de Conce, por razones que su entrenador tendrá que analizar, recibió el primer gol y después no era capaz de forzar a un mayor esfuerzo Colo-Colo, bueno, terminan los jugadores entendiendo que dosifican. Igual hicieron un tercer gol cuando ya se habían ido, según tú ya. Un poco, algunos se habían ido. No, pero aguantaron. No, bien, yo estoy destacando, digamos, la fidelidad de los seguidores Colo-Colo. ¿Pero por qué se iban a ir? ¿Hay gente que se va si el equipo no está rindiendo? Porque el partido, la verdad que, digamos... Entonces la gente de la U, ante todo, se tendría que ir a los 20 minutos, cuando de repente no tiene opción en un partido. Es que eso tú no... O sea, la U yo creo que siempre está peleando por algo, pero digamos... Pero vamos más al fondo, si el resultado manda, va todo aquí. No, pero si no manda... Pero dale un poquito más, pero si qué cuesta, dale ahorro. Te estoy dando un argumento conceptual, no de números. Pero te estoy diciendo que el fútbol tiene eso. Para el hincha del Rayo Vallecano, probablemente el segundo tiempo. No haya sido un gran espectáculo ayer, cuando lo felipearon. Sí, uno. Era más espectáculo. Pero el Barcelona siguió. Por eso. Fue, fue, siguió. No se paró. Bueno. Al 3-0 no paró, siguió. Ahora, uno, uno. Lo que yo discrepo es que tú dais por sentado que esa es una actitud de Colo-Colo, de decir, yo voy a jugar medido porque a este le gano... Yo creo que no. Yo creo que Colo-Colo no daba más ayer. Tú le pides algo al equipo que yo creo que no tiene. Tapia ayer dijo que Colo-Colo manejó el partido con categoría, pero alabó una cosa. Dijo, supimos ganar un partido que hasta hace poco nos costaba muchísimo. Ahora lo hicimos con amplitud. Está muy bueno. Pero yo reclamo, yo no estoy analizando ese lado. Estoy analizando, vamos, un poquito más, dale. Si tú eres superior, no corres riesgo. Lo que digo es que no te queda más. A lo mejor no te queda más. Ahora, si fuera verdad, uno ahorra para algo. Si Colo-Colo ahorró antes de lo de Colo-Colo, ahorra para algo. Veremos en qué está pensando Colo-Colo. ¿Qué viene? El sábado. Te lo tiene. Pero mira, sí, hay jugadores jóvenes que estaban entrando. Yo siento que está bien. Es parte de este súper profesionalismo donde el número es lo que vale. Y si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato. Porque su sabor es amigable como el típico hincha que cuando celebra un gol de su equipo se abraza hasta con el manicero y se queda en el estadio. Gato, típico chileno. Y vamos con lo que importa, los números. Héctor Tapia llegó a 60 partidos al mando de Colo-Colo. 41 triunfos, 8 empates, 11 derrotas. 72% de rendimiento con varios 3-0 como le gustan al Toño. ¿No tiene que ver con los 3-0 claros o 3-0 ahorrativos? No, bueno. 3-0 ahorrativos. ¿Estás en categoría, no? No, no, 3-0 no. No hay suficiencia. Mira, Lautaro me revienta aquí. Dice, ja, ja, don Toño, el sábado demostrará por qué se jugó tan lento. 0-10 se nota que es de cartón usted, ¿eh? Es parte de esto. Y Loro tiene que ver con Julio Barroso que desde que volvió de su castigo ha jugado 5 partidos, 5 triunfos de Colo-Colo y solo un gol en contra. Él quisiera dar con Contanto. Oye, Manuel Pere Hidalgo empata y dice, no me gusta irme al estadio. Pero me aburrí en el segundo tiempo, estoy con usted. Compró almohada al señor. Ah, ya hayan aparecido algunos que darían por... Tenga un poquito de humor, yo quiero que... Espero que no se enojen algunos por el vendedor de una vez, de una manera. El árbitro está seguro con su seguro automotriz obligatorio de Chilena Consolidada. Contrátelo usted también en www.chilena.cl y gane 500.000 pesos en benzina. A Marnechea le ofrecieron un 3-0 así, pero relajadito, y dijo, no, no, no. Si es así, no me sirve. Y la verde-marela, la churra, la celeste y la naranja están mirando a la roja. Chile, el mundo te está mirando. Ponte bonito, tricolor, pintemos Chile lindo. Nos vamos a la pausa con información desde Inglaterra. Esta tarde, Manchester United, Arsenal se enfrentan. Esto es la FA Cup, el reporte de Paul Bustemps. Es día de FA Cup en la ciudad. Nos visita el Arsenal de Alexis Sánchez. Duelo entre dos de los equipos que se están peleando en la Premier para llevarse a una plaza de Champions League. Pero el premio de hoy es clasificarse para semifinales de FA Cup. O lo que es lo mismo, irse a Wembley a mediados de abril. Pisar el estadio de referencia del fútbol inglés para intentar llegar a una final que se juega el 30 de mayo. También, por supuesto, en Wembley. La previa de este partido viene marcada por unas declaraciones de Ángel Di María. Al argentino le está costando adaptarse al fútbol inglés. Todo lo contrario que a Alexis Sánchez. Que en su primer año aquí ya es el mejor de los Gunners. Con muchos goles y también asistencias. Di María ha dicho que cuando Alexis juega bien, todo el Arsenal juega bien. Tendremos que estar muy atentos, tener mucho cuidado cuando Alexis intente dar sus pases. Esto es lo que ha dicho Di María. El de hoy también es un duelo tenso en los banquillos entre Van Gaal y Ben Ger. Seguramente este sea el único título que puedan alcanzar estos dos equipos esta temporada. Así que el que salga perdedor saldrá muy, muy tocado. Recordemos que en el único enfrentamiento entre United y Arsenal este año, el United salió vencedor en el Emirate. Así que hoy Alexis y los suyos esperan devolvérsela en el teatro de los sueños. Desde Manchester informó al aire libre. Marzo tiene más emociones. Quédate, ya volvemos con toda la información del fútbol al aire libre. ¿Y qué bueno le den acá para la cocina, jefa? Para la cocina, blanco, como el salar de Atacama. En el sur preferimos blanco San Rafaelo y... Píntela amarilla, pues como el sol del Elqui. O verde, como un campo bien sembrado. Yo les recomiendo el color de una buena gaza. Píntela como quiera, señora, pero pinte con pintura tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato. Porque su cuerpo es generoso, como nosotros. Oiga, compadre, ¿por qué no se lleva un pedacito de torta para la casa? Y si se va a llevar torta, llévese un pedacito de carne también, pues si quedó tan rica. Y a esa carne le falta una ensalada, pues, ¿no? Llévese un poco de ensalada también, pues, para que tenga algo con que acompañar, pues. Oiga, y ya que se va a llevar la ensalada... Nuevo Carmener de Gato. Una cepa única, 100% chilena. Y tan típica como todos nosotros. Gato. Típico chileno. Para los que piensan que la educación es más que una prueba. 30% de descuento en los aranceles para afiliados de La Araucana. Matrícula gratis. Universidad La Araucana. Admisión 2015. Hulaaraucana.cl Próxima estación, Estación Mapocho. Lugar de combinación con Expo Running del Entel Maratón de Santiago. 9, 10 y 11 de abril. Seminarios especializados, marcas deportivas, lo último en tecnología y salud para el deportista, lo estarán esperando. Recuerde bajar con su carne de identidad. Retire su kit antes de correr. Entrada liberada. Nos vemos en Expo Running. No lo olvides. 9, 10 y 11 de abril en Estación Mapocho. Más información del Expo Running en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. Vamos todos. Cooperativa. 3, 3 minutos. 3, 3 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del clausura, la libertadores y más. Al aire libre en Cooperativa. Yo monté al aire. ¿A otro partido? ¿Cómo? Yo no monté. En el clásico. En el clásico, en el clásico. ¿Qué pasó? Ahora, pregúntale a los jugadores. ¿Todo tiene que ir a jugar el martes? Sí, sí, sí. A ver, expliquemos una cosa. Esto se motiva en qué. ¿En qué? A ver, la hubo jugada al 18. El 18. Miércoles 18 con The Strongest. Ya, y ahora. Es definitivo, juega el martes 17. Martes 17, 22-15 aparentemente. 22-15. 22-15. Ya, y además los adversarios del sábado quieren que juegue. Más tarde para que tenga menos horas de... Para un mejor espectáculo. Ah, sí. Para un mejor espectáculo. Ah, muy bien. De hecho, la U va a viajar hasta Iquique. ¿Ya? El día lunes va a dormir en Iquique y va a hacer el desplazamiento a La Paz solo el día del partido. El martes, eso es la hora de almuerzo, deben estar en La Paz, juegan el partido y regresan a dormir a Iquique. Ese es el itinerario que está planificando la Universidad de Chile. Otra que tiene que ver con la U, se nos quedaba en el tintero. Sí, señor. Salió la nómina de la selección uruguaya de fútbol. Para la próxima fecha, FIFA juega con Marruecos el 28 de marzo. Uruguay en Agadir. ¿Está bien dicho? En Agadir. Cerca. Donde irán los señores azules. A ver, qué cornetazo de viaje. ¿A dónde van? Donde irán los señores azules. Agadir. Guzmán Pereira y Matías Corujo. 15 millones de kilómetros. Agadir. Somos unos fenómenos. ¿Están Marruecos, Agadir? Sí, pues. Si es lo mismo. Da la casualidad que en las fechas FIFA del año pasado, antes del clásico el agua en Colo-Colo, a Corujo le tocó ir a Oman. Ahora Claudio Riquelme, en pos del éxito del problema, ¿no podíais dosificar las dos noticias? Tenía que tirarse una jugueta. Hay falta la nómina de Chile, además. Escribe Víctor Carrasco y dice... Esa no se preocupe. Víctor Carrasco en el hashtag cooperativa dice, pasión en cooperativa, cámbiale las galletas al Toño Prieto. Ya empezó a divagar con el tema de... Pero la última vez yo vi a un jugador uruguayo que actuó en Emiratos Árabes, viajó a Chile, llegó a Talcahuano el día del partido, Saba Paulo con Guachipato y jugó. Álvaro Pereira, que hoy juega en Argentina. Pregúntale cómo está. ¿Se puede? ¿Están felices? Clasificaron. ¿De la paz se van a Agadir? Y en camiones Chevrolet, la alegría no se detiene. Y porque fueron los más vendidos del 2014, quieren agradecer a todos sus clientes, colaboradores y concesionarios. En marzo y todo el año, entra desde tu móvil, tablet o escritorio y revisa todos los goles del campeonato nacional en cooperativa.cl. ¿Vamos a Paraguay? Allá está. ¿Tú, Igor, dices que hay todo? ¿La U tiene que dosificar en el día del clásico pensando en el martes? No, si le empiezan a correr los partidos, se le van tomando. Claro. Hay que tomar una decisión ahí. Ningún jugador quiere largar el clásico. Claro. El problema es que el partido en Bolivia, de acuerdo a los números... Ese es claro. Ese es claro. Entonces... Además exige desgaste. Bueno, claro. Claro, claro. Pero... No sé. Paraguay, era clave. Yo no soy la sarte, tengo tanta preocupación. El debut de la selección chilena sub-17 ayer ante Bolivia, perdió por 3-2 el equipo de Grelac. Pancho Caneo, estamos contigo en Asunción. Claro, Claudio, estamos acá en Asunción. Después de esta derrota de Chile por 3-2 frente a Bolivia en el estreno, un estreno que no estaba en ningún cálculo, ni de lo más pesimista, perder frente a la escuadra boliviana en el primer partido. El rival más fácil en el papel y también en el fútbol, que habían mostrado los cuatro rivales en la primera fecha. Un 3-2 que caló hondo en la selección nacional y que complica la clasificación al hexagonal de esta sub-17 para esta segunda fase acá en el Sudamericano. Escuchemos voces de anoche. Alfredo Grelac ya piensa en Ecuador en el partido que va a hacer mañana y dice que van a salir a ganar sí o sí por los puntos que ya son muy necesarios para esta roja. Nosotros, por sobre todas las cosas, estamos trabajando para que el funcionamiento, sí claro, nos importa que el triunfo avale todo este trabajo, pero bueno, sabemos también que nuestra idea es seguir jugando los nueve partidos del torneo, vamos a salir a ganar a Ecuador, como hicimos con Bolivia, después ya pensar otra vez en Uruguay y en Argentina. Son estos tres partidos que quedan y el equipo está convencido, lo que pasa es que bueno, es que seguir trabajando. Los errores los pagamos caros y hoy los pagamos muy caros. ¿Está el fútbol para eso? También lo responde Grelac. Va a ser un partido durísimo por lo que es usted, me parece que es uno de los equipos que mayor rápido hace transición de defensa-ataque y tiene jugadores que complican en ofensiva, se vio en el partido de Argentina y se vio en lo que viene realizando durante estos últimos años a Ecuador. Pero bueno, ya lo hemos trabajado, lo seguimos trabajando, ya más allá de que primero el partido más importante que teníamos por delante de la Bolivia, ahora ya lo dejamos atrás y pensar que tenemos que ser inteligentes, tenemos que jugar con este cansancio que tenemos encima y que nos va a tocar también con Uruguay y nos va a tocar con Argentina porque a partir de ahora ya jugamos con todos los equipos descansados. Entonces, eso como dije, lo dije ayer y lo vuelvo a decir, no es excusa, nosotros nos preparamos para eso, no va a ser excusa y tenemos que estar preparados por el fútbol. Ahí estaba la palabra de Alfredo Grelac, muchachos. Hoy por la tarde vuelve la selección a los entrenamientos para preparar este partido de mañana frente a Ecuador, un partido que va a empezar a decir mucho si es que Chile no consigue un buen resultado, más allá del futbolístico también en el plano técnico donde empieza ya a tamalear y hace mucho rato del puesto de Alfredo Grelac como técnico de las subdivisiones. Pancho, tú que estás allá en Paraguay, que viste el partido completamente en directo, ¿qué es lo más preocupante, la mayor alarma que te deja a ti este debut ante Bolivia? Es el plano futbolístico, Claudio, que sin duda no fue lo mejor, partió bien esta selección chilena, tenía buenos momentos de fútbol, pero también la cabeza es muy débil en este equipo, le hace el empate Bolivia 1-1 y se van para abajo. Y ahí llega el 2-1, ahí llega el 3-1, y al final Chile lo puedes contar, pero se vio mal después en todo ámbito del juego, fue superado por muchos pasajes del partido por la escuadra boliviana y eso le pesó también el resultado. Oye, pero por ejemplo, Chile le empatan 1-1 y después el equipo tuvo reacción, tuvo oportunidades para llegar al otro barco, por ejemplo. Mira, después del 1-1 hubo alguna llegada, pero sin peligro. Y Bolivia empezó a tener más el fútbol, más la pelota, lo comentábamos mientras estábamos ustedes en el partido con lo que es que esta selección lo dio el gol, se vino abajo, se vino abajo y Bolivia le en línea, Pancho, para que escuches parte de este análisis que hacen los expertos en el trabajo de Isidora Zagüez, ¿qué dicen los que han pasado por esta experiencia de dirigir series menores, Isi? Claro, porque quizás era algo predecible el desempeño de las series menores que no ha sido el mejor, lo vimos en la Sub-20 en Uruguay y ahora se está viendo esto en el debut de la Sub-17. Vamos por parte primero, le consultamos a Fernando Carvallo, ¿qué le pareció este debut ante Bolivia? Uno siempre piensa que, claro, si hubiera debutado con Argentina y Brasil, que son potencias, pero uno también tenía expectativas que a Bolivia se le podía haber debutado ganando también, entonces ya inmediatamente empieza a complicarse la clasificación porque Bolivia es rival directo, y uno siempre piensa que Uruguay y Argentina van a clasificar, porque son las potencias, Uruguay, Argentina, Brasil, en estos niveles, 17 y 20, siempre son muy fuertes, entonces hay que competir con ellos, entonces ya se pone, nos pone con la soca al cuello. A otro que también le consultamos fue a Leonardo Vélez, ex técnico de series menores también, y cree que el proceso de dos años que lleva ya Hugo Tocali debería tener ya un diagnóstico acerca de la fortaleza y las debilidades que tienen sus jugadores. Estos argentinos que han llegado acá ya conocen el paño porque ya llevan mínimo dos años aquí en Chile. Yo pongo mi ejemplo, cuando yo fui a trabajar a Portugal, yo tuve, me dieron seis meses para hacer un diagnóstico de las divisiones menores de Sporting de Lisboa, y en seis meses uno tiene tiempo de más para captar cuál es el producto, cómo se está trabajando, cuáles son los intereses de los jugadores, y aquí ya en dos años ya tendrían que se han dado cuenta que qué tipo de jugador tenemos, que no es lo mismo que lo que ellos encuentran en Argentina. Como trabajarlo en el aspecto mental sobre todo, yo siempre insisto en ese tema, podemos ser muy buenos técnicamente, tácticamente, físicamente, pero psicológicamente cuando tenemos una voluntad débil en extremo, no nos sirve nada los otros aspectos. Bueno, además el Pollo Belis también agregó que las redes sociales son crueles con los jugadores, y que esta es una expresión extra que no están considerando los directores técnicos. Los tiempos cambian, los chicos que yo tuve en el año 90, del año 90, 95, con sub-17 y sub-20, no son los mismos de ahora. Hoy día hay otros intereses, los jugadores hoy día abren su celular y ahí ven todo lo que dice la gente, ahí hay una presión externa que no es menor. Las redes sociales son crueles, como también halagan muy fácil, y ese es un gran problema. Por eso que digo que lo psicológico, y cuando se habla de esta selección, cómo se debe trabajar, con lo que hay, hay que trabajarlo bien en ese aspecto para no sufrir las presiones, en la cual hoy día ya lo están apurando, lo están presionando. Ya esta selección, ya yo leo las redes sociales y dicen, esta selección no sirve de nada, que aquí, que allá, y los chicos lo escuchan. Si no son fuertes mentalmente, ya la frustración se está anticipando antes de entrar a la cancha. Bueno, otro que también conoce bien las series menores, José Zulantay, y para él haber traído a extranjeros para dirigir estas selecciones, es el mayor error que se ha podido cometer. Es el reportaje que hemos trabajado con ex-seleccionadores nacionales en categorías menores a los del fracaso de la sub-20 y de este muy mal inicio de la sub-17. ¿Quién habla ahora? José Zulantay. Yo no estoy nunca en contra de los extranjeros, que se quede muy claro, pero yo creo que fue la aberración más grande haber traído a ediciones menores extranjeros. Nosotros los chilenos, que nos conocemos como somos los chilenos, y qué debilidades tenemos, qué fortalezas tenemos. Yo te puedo hablar que las sub-15 y sub-17 son dificilísimas para nosotros, pero hay que hacerle un trato especial. Entonces, si trae gente de afuera que tiene otra mentalidad, el argentino es diferente a nosotros, el uruguayo es diferente y el basileiro y todo. Entonces, si no conocen nuestra idiosincrasia, es difícil que puedan sacarle provecho a nuestras divisiones. Ellos tienen otra forma de trabajar, tienen mayor contingente de jugadores, porque los países son mucho más futbolizados, y nosotros trabajando bien, trabajando en forma completa, somos capaces de equipararlos. Pero si dejamos cosas importantes como psicológicos, al lado, la situación se complica. Esto último que dice Zulantay, se repite en el diagnóstico de Belis, dice que del pollo Belis, que es muy importante la idiosincrasia, pero el tipo de jugador que hay. Leonardo parte de un supuesto que ojalá se cumpliera al menos, dice, si somos muy buenos técnicamente, prácticamente, prácticamente, prácticamente. Entonces, digamos, si fuera así, tendríamos un solo problema, pero no sé si este grupo llena esas otras consideraciones. De todas maneras, acá el caso se complica porque este capítulo necesariamente precede al mundial, o sea, después tú puedes cambiar a un entrenador y ese entrenador, igual va a tener un tiempo escaso para remover o buscar otras cosas. Y yo no sé si en el contingente variaría mucho, yo creo que no. Me parece que una selección lógica puede tener, si llega otro podrá, no sé, agregar un par de jugadores más, pero tanto lo podría cambiar. No. Está complicado. Igual tiene cinco meses. En este programa. No es tan apremiante, pero no es tan apremiante. Algo se puede hacer. No es que hoy el próximo mes hay que jugar. Pero no tiene el sudamericano como ensayo, porque ya no lo tiene, ya lo perdió. Deja de ubicar la lógica. Serán argentinos, todo lo que tú quieras, pero o sea, llevan dos años, se supone que su selección, la determinación del grupo elite, no puede equivocarse tanto. O sea, que estos son los mejores esos 17 y los 20 lo eran. O sea, están perdidos, no pueden estar. Con un margen de error, que te lo doy en toda actividad, pero si tú me dices que va a llegar un tipo y en cinco meses le va a dar vuelta este asunto generacional, no sé, me parecería raro, pero no sé, no lo descarto, porque tampoco... Salvo por un asunto de tocar de repente la tecla correcta, que sea alguien que los conozca, que sea alguien de acá, que conozca mucho el paño. Ahora, hoy, perdona, pero lo describen como si, no sé, fuera un entrenador chileno llegando a Siberia, tomando un grupo de muchachos de allá, son entrenadores argentinos, el mundo está globalizado, tan, tan diferente, para que eso haga la diferencia, me parece que no. Sería peligroso que lo que estuvieran haciendo fuera pedir pega en el fondo, diciendo mira, esta pega es para los chilenos. No creo en las defensas gremiales, ¿entendés? Solo eso, digo, el que es bueno dirige. Yo diría... ¿Tú lo viste? No, no lo vi, lo voy a ver ahora, acabo de encontrar que se puede ver por internet. ¿Cuál es la línea? ¿Este equipo qué busca? Lo que yo te quiero decir es que tal vez este ciclo técnico que lidera Tocali comenzó con un golpe muy duro que no se pudo recuperar nunca más, que fue la salida de Mario Sala en una situación poco aclarada, nunca aclarada, y que generó un distanciamiento de esa organización, de ese cuerpo técnico que armó, que en general eran todos extranjeros, argentinos, y se cerraron. No había relación con el mundo de los entrenadores chilenos, yo sé que hay entrenadores que pidieron reuniones, le dijeron que no, después viceversa, cuando Tocali quiso hablar con ellos, los entrenadores dijeron, no, ahora yo no tengo tiempo. Tocali en algún minuto dijo, no, no tengo tiempo para recibirlo. Después Tocali pidió a entrenadores y le dijeron, no, ahora nosotros no tenemos más tiempo para hablar con usted. Entonces, ahí generó, comenzó Coja, con esa salida de Mario Sala, y yo creo que de ahí nunca más se recuperó. Que nos responda Caneo antes de ir a la pausa, ¿qué busca este equipo? ¿A qué juega? ¿Cuál es la lógica? Más allá del resultado, olvídate Caneo del resultado. ¿Qué buscó la selección? ¿Dónde quiso jugar el partido? ¿Es un equipo que pretende presionar muy arriba? Al revés, un equipo que es más pausado y que se recoge para defender. ¿Cuál es la tónica? A ver, lo que pudimos ver de Chile, sobre todo en los primeros minutos, fue que en posición de ataque, mucho pase largo, buscando la rapidez de los delanteros, de Mazuelo y de Salazar. Eso, y rompiendo la línea defensiva de Bolivia. Le resultó durante los primeros minutos. En el aspecto defensivo, es un equipo que salía a presionar, pero quedaba muy mal atrás también, muy mal parado. O sea, le quedaba a Chile y eran muy fáciles de pasar, sobre todo los laterales. Ayer en Bolivia, los laterales bolivianos le ganaron todas las pulseadas a los chilenos y llegaban a la línea de fondo, mandaban en el centro y no tenían problemas. Ahí yo creo que está el mayor problema de Chile. También problemas de definición por parte de la selección. Tuvo tres o cuatro oportunidades claras de marcar y tampoco pudo hacerlo, Igor. A ver si lo resumo bien. Un equipo que intenta ser protagonista, Pancho, pero que tiene problemas en la reconversión, en la vuelta, como se dice. Los sorprenden mucho. A ver, haciendo una comparación con la Sub-20, es un equipo que ataca un poco más, pero que tiene una mayor debilidad defensiva de la que tenía la Sub-20 Tocale. ¿Cómo se organiza el equipo en defensa? El primer gol lo derrumbó, creo. ¿Cómo se organiza en defensa? Línea de tres, línea de cuatro. Línea de cuatro, Doña. Y después en ataque. Un rombo en el medio, dos delanteros arriba. Pancho, contacto contigo. Uno que es Salazar, que es más de moverse por los costados y uno más centro que el de la U, que es Gabriel Mazuela. Contacto permanente contigo desde Paraguay con lo que ocurra. Entiendo que el arquero boliviano fue factor también. Y el verano más entretenido y refrescante en las estaciones de servicio. Chel, haz una parada y recárgate con la mejor comida y el mejor servicio, porque quieren que te sientas bienvenido. Bienvenido, Chel. Pelotazo. El responsable del mal momento en la selección menor, por ejemplo, Víctor Hugo Yarzún, dice que los entrenadores ven fútbol Sub-17 y Sub-20, pero no eligieron a los mejores. Esto se basa en que en la Sub-20, Cobreroba fue campeón y no llevaron ningún jugador de Cobreroba al Sudamericano en la Sub-20. Y ahora Católica es bicampeón Sub-17, Palestina y la U, subcampeones y llevaron más jugadores de Colocó. Asiste a todos los partidos de la Copa América en el palco preferencial de tu living con DirecTV. Contrátalo llamando al 606-87-8787, DirecTV, emisora oficial de la Copa América Chile 2015. Que Marzo, no te deje en rojo, solicita tu crédito de consumo donde y cuando quieras desde tu aplicación BCI móvil. Bendito Marzo, descárgala y úsala. Pausa y les contamos de Palestino, que juega mañana por la Libertadores en Uruguay. Un mes con harto fútbol, así te acompañamos en Marzo, al aire libre en Cooperativa. Ya volvemos. ¿Qué le dijo un camión viejo a un camión nuevo? ¿Qué le dijo? Te falta calle, cabrito, te falta calle. En Chevrolet, la alegría no se detiene, porque los camiones Chevrolet fueron los más vendidos del 2014. Queremos celebrar al estilo más grande de un mundo. Agradecemos a clientes, concesionarios y colaboradores por la confianza en la calidad y tecnología de los camiones Chevrolet. Camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. Se nos viene Marzo. Con todos sus gastos. Pero tenemos un alivio. ¿Cómo? ¿Y cuál sería el alivio? El seguro obligatorio de Chilena Consolidada. Regala tarjetas COPEC con 500 mil pesos en combustible. ¿Y cómo me los gano? Entra hoy mismo a www.chilena.cl, compra tu seguro obligatorio al mejor precio y estarás participando en los sorteos de 500 mil pesos en combustible. Espera, espera. Dígite www.chilena.cl. Sí, compra el mismo tu seguro obligatorio chilena y ganas de un alivio para Marzo. Formación del equipo rojo, con el 1. Eiker, con el 2. Lionel, en 3. Cristiano, 4. Javi, 5. Wayne, 6 para James, con el 7. Alexis, y el 8 para Zlatan. Y por los otros, Gilbete y Federico. Con 2 no basta, porque las tintas comunes solo traen 2 ml. Cámbiate a las tintas Canon de 8 ml, que además te aseguran la mejor calidad. Y mayor rendimiento de tu impresora y multifuncional de tinta. Canon, impresión con calidad profesional. Es ahora o nunca. Ven por Tunizan a precios insólitos solo en Marauto. Indica la hora en cooperativa. 3, 23 minutos. 3, 23 minutos. Ven a Marauto y ahorra con máxima potencia. Llévate ahora o nunca el Nissan que siempre quisiste. Los modelos Qashqai, Pathfinder, Terrano o Navara están a precios insólitos con hasta un 17% de descuento. No dejes pasar la oportunidad de tener uno de los modelos Nissan más poderosos y favoritos del mercado. Acércate a cualquier sucursal de Marauto y ven por el tuyo. Más información en Marauto.cl. Porcentaje de descuento varía según versión. Oferta válida hasta el 31 de marzo. El equipo de Al Aire Libre ya está listo para seguir haciendo la mejor jugada de la tarde. En directo para todo Chile. En esta vuelta a clases tus hijos terminarán más rápido sus tareas. Porque con Claro aprovecha el doble de velocidad. Contrata tu plan Mandancha Hogar de Claro de 10 MB y navega 20 por 4 meses. Con Claro es posible. ¿Sabes dónde estamos? ¿Dónde? En Turín. Se juega una nueva fecha de la Serie A en Italia. Juventus a suolo. Allá está el micrófono de Cooperativa. ¿Cómo te va Mario Gago? Saludos en el Juventus Stadium. Donde la Juve cierra la jornada número 26 del campeonato italiano. Será a partir de las 17 horas con Arturo Vidal de titular. Un Arturo Vidal que ha sido confirmado por Alie Grieg en el día de ayer. Dijo que la forma física del chileno está recuperada. Y donde no será bufón de la partida jugará Stolari por una fiebre del portero titular de la Juventus. Si hoy ganan los de Alegri se ponen a 11 puntos de la Roma del segundo. Y por tanto dejarían muy sentenciada la Liga si no es que está allá. Así que muy atentos porque el Sassuolo fue el único, el primer equipo que logró sacar algún punto en el principio de Liga. Sacó un empate en la ida. Intentarán dar la sorpresa hoy. Sin embargo los de Alegri salen con todo. Así que desde las 17 horas con Vidal en el terreno de juego. Juventus, Sassuolo. Mario Gago, ¿cuánta gente va a un partido un día lunes allá en Turín? La Juventus es la regla, la excepción que quita la regla en Italia. Porque habrá cerca de los 40.000 personas. Siempre llenan o casi siempre el estadio. Es un estadio digamos un poco pequeño para la Juventus. Porque podría meter 60.000 personas. Lo prefirieron construir un poco más pequeño. Y así casi siempre lo llenan. Estaremos cerca de los 40.000. 38.000 se esperan más o menos. Gracias Mario, hasta un rato. Un saludo. Y el análisis del fútbol lo hace el que sabe. El análisis de aguas. Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab, sabemos de agua. Pausa y ya le informamos que está haciendo Palestino en Uruguay. Un mensaje. A ver, se viene la tercera gran feria de Sodoma Constructor. ¡Buenísimo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se viene la gran feria! ¡Uy! ¿De dónde? Oye, ya, pero déjame... Los maestros ya se están preparando. Porque las mejores manos para Chile estarán en la tercera gran feria de capacitación para maestros especialistas. Además, contaremos con transmisión vía streaming en www.feriadecapacitacion.cl. Lo esperamos con entrada liberada el 19 y 20 de marzo en el Centro Cultural Estación Mapocho. Sodoma Constructor. La felicidad se logra con las pequeñas cosas que ocurren todos los días. Hashpapis te invita a andar feliz por la vida. Hashpapis. Walk happy. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo te fue? Ya, me entregaron los resultados y... ¿Qué? No estoy embarazada. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Qué golazo, papá! ¿Tú también puedes ser un ganador desde el celular? Descarga Experto Mobile, apuesta y gana. Con Experto Mobile, juegue. Cuando usted escucha los análisis del fútbol, confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua, confía en el que más sabe. No le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia, permanente innovación, monitoreos online, presencia en Chile, Colombia y México. Visítenos en www.hidrolab.cl. Está claro. Hidrolab. Sabemos de aguas. Cámara chilena de la construcción. Por un país mejor. Tres, veintisiete minutos. Tres, veintisiete minutos. Hola, mi nombre es Paula. Soy profesora y yo construyo el conocimiento de mis alumnos. Soy Carlos, dentista. Y construyo la sonrisa de los chilenos. Soy Felipe, soy contratista. Y construyo el sueño de la casa propia para cientos de familias en Chile. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores. Estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Nos vamos hasta Montevideo. Allá está Palestino. Es verdad que en la práctica de hoy Pablo Gued ensayó hasta cinco fórmulas distintas para lo de mañana ante Montevideo. Wonders, Pancho Ortiz, enviado especial de cooperativa. Y yo creo, Claudio, que nos quedamos cortos. Pudieron haber sido incluso seis o siete formaciones las que estuvo probando Pablo Guedes junto a su equipo palestino. Esto para enfrentar al Montevideo Wonders. Mañana lo cierto es que aún no se define. Solamente se va a dar a conocer mañana minutos antes de este encuentro. Al respecto nos habla Germán Lanaro, quien estuvo conversando justamente en lo que fue la previa de este partido. El último entrenamiento formal. Quien se refiere a este cotejo y también a la incertidumbre que ya están acostumbrados por parte de Pablo Guedes en cuanto a las formaciones. Sí, bien. Creo que todos sabemos que es un partido importante para despegarse del grupo, tanto de ellos como para nosotros. Así que la verdad que va a ser un partido lindo. Ellos tienen buenos jugadores. Un equipo que trata de jugar bien al fútbol. Y bueno, espero que se vea un partido abierto. La verdad que sí, con calor, pero bueno, probando un par de sistemas todavía no sabemos ni cómo ni quién va a jugar. Entonces, nada, estamos entrenando al máximo como hacemos siempre. Pablo tiene una forma de hacerlo que ya estamos acostumbrados. Así que con mucha responsabilidad tratando de afrontar este partido con muchas ganas y sabiendo todo lo que nos jugamos. Dice con calor, Lanaro. ¿Qué tanto calor, Pancho, allá en Uruguay? Bastante. Deben ser unos 30 grados, pero una sensación térmica que debe superar los 35 y además con mucha, mucha humedad que debe estar también superando el 80%, quizás llegando al 90% por ello que se estaba llegando de aquello. La defensa que debiese ser titular, eso sí, mañana frente a Montevideo Wanders. Hasta dentro de un rato, Pancho Ortiz. Y no se pierde la tercera gran feria de capacitación para maestros especialistas. Lo esperen con entrada liberada este 19-20 de marzo. Sodimac Constructor. La gente que revisó la tabla acumulada se encontró este lunes con el siguiente escenario. Barnechea último, 0.925. Y después, tres equipos en empate. Solo dos más acompañarían a Barnechea. Cóbrelo, Antofagasta y Nublense que registran 1.147, Ernesto Contreras. ¿Qué hacemos con eso? Triple empate. Por eso, llamamos a la NFP, al gerente de competiciones, Gustavo Poblete, quien aclara el panorama en cooperativa sobre qué pasa con el descenso, digo, en caso de una triple igualdad como la que ocurre hoy en el campeonato. Si existe alguna igualdad en la tabla general acumulada, este se va a determinar de acuerdo a un sistema de clasificación que está dado por mayor cantidad de puntaje obtenido. Que en este caso, si existiera una igualdad en el coeficiente de rendimiento, no se daría. No obstante, existe otra, una segunda fórmula o un segundo paso, que es mayor diferencia entre los goles marcados y recibidos en caso de igualdad. Existe una tercera, que es mayor cantidad de partidos ganados en caso de igualdad. Existe una cuarta, mayor cantidad de goles convertidos en caso de igualdad. Una quinta, mayor cantidad de goles de visitas marcados en caso de igualdad. Y menor cantidad de tarjetas rojas recibidas y etcétera, etcétera. Perfecto, o sea, hay que llegar a limpiar a un equipo de estos, ¿no? En este caso, puntual. Y como Zafa, con esos criterios que acaba de puntualizar. Puntos, diferencia de goles, los tradicionales. Partidos ganados, goles a favor, goles a visitas. Claro, claro, en todo lo que computan para poder llegar al coeficiente. Mientras no lleguen a la última que citó, a la última, menos tarjetas rojas. Menos tarjetas rojas. No, no le gusta eso. No, no es que no me guste, lo encuentro que es absurdo. Se previene el comportamiento. El comportamiento. ¿Prefieres eso o moneda al aire? Un partido. Un partido. Pero si a veces, a veces, todas las tarjetas tienen criterios. Tan difícil es jugar a un partido. A lo mejor fue mal mostrada una roja, imagínense. Hay que echar a revisarlas al tiro. Y el fútbol no termina. Aprovecha de jugar y ganar con tus equipos favoritos a lo largo del mundo. Porque con expertos, juegue. Nos vamos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Nos une la pasión por el deporte. Usted y el equipo de Al Aire Libre en Cooperativa. Estuvimos reunidos con la información.